Ayer fue la cadena social y la cadena económica, ¿verdad? Y le estaba poniendo yo un ejemplo a ustedes de cómo hay gente que se le olvida cuando da un servicio público o privado incluso, se le olvida la circunstancia social en la cual vive la población, que cree que todo el mundo puede codearse, ¿verdad? Y gastarse la cantidad de dinero que creen ellos que deben invertir para tener quizá una mejor atención. Hay que tener en consideración eso. No estamos viviendo en un país tipo Estados Unidos donde se le puede venir a sangrar el bolsillo al ciudadano cuando sabemos que un salario mínimo en este país es una miseria comparada a la de otros países. Claramente tenemos que tener los pies sobre la tierra porque a veces pareciera que los profesionales de este país, y es una breve reflexión nada más sobre la circunstancia social, parece que a veces los profesionales de este país quieren cobrar lo mismo que cobran los profesionales en Estados Unidos. Olvidando este detalle de la política salarial local. Vivimos en otro tipo de realidad y tenemos que acostumbrarnos un poco. A este detalle sobre este tipo de opresión económica, quiero traer a colación también un ejemplo de algo que conozco personalmente. Yo administro una página de empleo de Facebook, donde soy el moderador prácticamente de la página. Tengo, somos como cerca de 27 mil personas las que estamos ahí. Y pues ahí trato yo de vigilar que lo que se postee sea, sí, que sean trabajos dignos y que cuando hablen de política salarial ahí, pues que sea lo más justo. Pues en algunas ocasiones vi yo una tendencia a pedir, digamos, empleadas domésticas por 2 mil pesos. Que tienen que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, durante los 5 días de la semana, solo dándoles el domingo por la tarde prácticamente libre. Ese sistema de empleo doméstico para mí es una esclavitud contemporánea, ¿verdad? Entonces yo me di a la tarea de decirle, de rebotarles las solicitudes a varias mujeres de este grupo, diciéndoles que si no colocaban un salario más digno, no les iba a permitir publicar su solicitud de empleo, su solicitud de oferta de empleo. Y me respondieron ahí públicamente, pusieron un post, ¿verdad? Criticándome, diciendo de que yo quizás soy alguien muy pudiente que capaz de poder pagar un salario mínimo a la empleada doméstica, pero ellas son mujeres trabajadoras que no sé qué, que no les alcanza el dinero para poder tener empleadas domésticas. Entonces yo le respondí en ese post, entonces si no tienen la capacidad económica para tener una empleada doméstica como manda la justicia y el laboral de este país, no la tengan. Levántese temprano, haga el quehacer usted, ¿verdad? Y revise si realmente es justo, ¿no es justo hacer ese tipo de trabajo que lleva su esfuerzo físico, su desgaste físico, a veces jugar hasta cosas tóxicas como los materiales de higiene de la casa, ¿verdad? Ácidos, jabones y detergentes, ¿verdad? A veces realmente eso es tan agradable por 2,000 pesos mensuales. Es que a veces hay gente en este país, y eso tengo que decirlo, que genera un tipo de cadena económica o una especie de esclavitud, ¿verdad? O sea, quieren sacar pecho y a sacar a relucir en su barrio de que tienen empleada en la casa, que tienen niñera en la casa, pero no le dan lo justo, no le pagan lo justo. Lo que quieren no es una trabajadora doméstica, lo que quieren es una esclava doméstica. Y se escudan diciendo, no, es que nosotros le damos la comida, ¿verdad? Bueno, para esa gracia mejor paguele, mejor paguele que ella compre su comida, porque yo le puedo asegurar que a veces el costo de platillo que usted le puede colocar no es lo que esa persona gastará quizá diariamente. Una persona común y corriente de clase media baja, que comúnmente son ese tipo de personas que están buscando ese tipo de empleos, con 100 pesitos compran qué arrocito, qué pasta, y ya se preparan la comida de todo el día, ¿verdad? Con 100 pesitos, no come solo ella, come toda la familia, ¿verdad? De algo tan sencillo como este tipo de comidas, ¿verdad? Como una bebida de frijoles, ya pasan hasta dos, tres días comiendo frijoles, pero venir a querer cobrarle dentro del salario prácticamente a 100 empiras, cada plato de comida, yo creo que nadie, nadie en esa circunstancia económica sería capaz de pagar un plato de 100 pesos para arriba, porque sabe lo doloroso y difícil que es su situación económica. Hay gente que se amarra también el estómago que sabe sobrevivir, ¿verdad? Con pocas cosas, pero no por eso significa que vamos a venir a aprovecharnos de ese dolor y esa angustia presente para decir, no, está acostumbrada a sufrir. Simplemente digo que si vamos a ponerle excusa que les da la comida, pues mejor darle el dinero y que ella lo invierta de mejor manera. Pero como digo, hay gente que no tiene el corazón y participa de esta circunstancia histórica de estos países que someten obviamente a hombres y a mujeres a trabajos forzados, ¿verdad? Duros, mal pagados y además con, a veces incluso hasta con, con discriminación o denigración constante, ¿verdad? Sumado al mal pago. Entonces, hay que aprender a liberar también este tipo de restricciones que a veces ponemos y por el cual a veces la gente no se logra desarrollar. Por otro lado, está también la cadena de tipo política. Hay regímenes que son tan autoritarios que oprimen, ¿verdad? Que generan la falta de que la gente pueda tener libertad de oportunidades, de trabajo, de participación, de incluso a veces de voz que obviamente restringen la libertad y que al final dejan a los individuos sin la capacidad de decidir. En este país ya vimos lo que es la represión, lo que es la opresión, lo que es el autoritarismo. ¿Verdad? Este es un personaje en paz descanse de don Samuel, don Selmo, perdón. Es una de las 40 víctimas durante la lucha por la reelección de Juan Orlando Hernández en el año 2017. A este señor que simplemente estaba ahí con su mochilita, hombre trabajador, no era, no era un relajero, no era un hombre vago, era un hombre de trabajo duro, de tercera edad y lo han, lo han matado. ¿Verdad? A mercenarios cobardes que actuaron como guachimanes y mercenarios del régimen, de la red criminal, defendiendo al dictador que se estaba religiando, aún cuando la constitución no da la luz verde para salir obviamente a las calles a decirle no a un gobierno usurpador, ¿verdad? Terminan matando a este tipo de personas. Y qué lamentable, porque la gente a veces tiene memoria corta. A mí no se me olvidan a esas 40 personas. Ni se me van a olvidar jamás. Porque si, no por odio, no por venganza, no por ser de venganza, sino porque como alguien que anhela la justicia de este país, sabe que no podemos olvidar a las personas que mueren injustamente. Bajo un régimen que, que gracias a Dios, si no se encargó la justicia humana de este país, la justicia divina está cayéndole por medio de otra jurisdicción. Sea como sea, la justicia está llegando, ¿verdad? Tarde o temprano. Y, y, y falta todavía. Falta todavía mucho por hacer para que la justicia reine en este país. Entonces, claramente, este tipo de cadenas políticas nos mantienen a veces tratados. Creemos vivir en una democracia, pero cuando el político se le pela los cables, hace sus misas negras, ¿verdad? Hace sus tertulias en secreto y termina obviamente haciendo cosas contrarias a la voluntad popular. ¿Cómo pasó el día de ayer? Con el gobierno nuevo presente que en la, la, ¿cómo se llama la comisión de designados? ¿Cómo se llama? No. El, se llama la comisión, ¿cómo se llama esta comisión? Se llama, por ley, por legítima ley de la, de la constitución, el congreso antes de terminar las últimas sesiones deben nombrar una comisión permanente, ¿verdad? De diputados que deben estar siempre trabajando, ¿verdad? por la armonía de estos últimos meses del año hasta que se vuelvan a iniciar las sesiones normales el próximo año. Desde el 31 de octubre hasta el próximo año que deben volver a comenzar a sesionar. Pero, miren qué interesante la inteligencia también de la, de la gente que está en el gobierno, ¿verdad? que de alguna manera alargaron el tiempo de sesionar para después que se terminara el tiempo de posibilidad de volver a reunir a los diputados y quedar a la comisión para elegir ellos mismos al fiscal de la nación. Aparentemente por ahorita es interino a ver qué pasa el próximo año. Pero, claramente, se nota una jugada sucia de parte de, aún cuando esté en el margen de la ley sigue siendo una jugada sucia porque habían más de 76 diputados que querían sesionar para elegir al fiscal y no los escucharon. Los ignoraron por completo. Les cerraron las puertas del Congreso y nunca llamaron a sesiones durante dos meses del año. Todo para que se alargara el tiempo, llegara el cierre de las sesiones y poder ellos, campantes, elegir a quien más les parecía. Ese es un tipo de dictadura política. Es un tipo también de, 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 de sistema antidemocrático. ¿Verdad? Aunque esté en la constitución. De hecho, revisando un poquito la constitución de la república sobre esa comisión de, de, designados del Congreso para la parte temporal, eh, a mí me parece que eso no debería existir en este país. Esa figura no tendría que existir en el país porque pone en peligro la estabilidad política. Poner en manos de nueve diputados las decisiones que deberían ser votadas por más de ochenta y cinco, ¿verdad? Eso es un, eso es un peligro a la, a la democratización de un país. Yo creo que de la constitución lo que sí tendríamos que borrar es esta, esta idea, esta estructura de, eh, diputados permanentes y deberíamos de alargar las sesiones hasta que lleguen las vacaciones. Y una vez que lleguen las vacaciones, todos se van a vacación. No se queda nadie, ¿verdad? al frente de nada. Porque si no, ocurre lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Que usurpan obviamente el derecho de gentes, ¿verdad? Lo hacen como que fuera una especie de, de día, como dicen muchos, ¿verdad? Misa negra, ¿verdad? Para hacer sus propios actos de corrupción a su manera y, y claramente eso pone en peligro la democracia del país. Entonces, eh, si hay algo que cambiara la constitución, sería eso. ¿Verdad? Yo creo que sería una de las cosas más importantes. Tercera, cuarta cadena. Ah, por cierto, la gente al final sigue recordando a don Anselmo como un mártir del pueblo. Y hay que mencionar a todos los demás. ¿Verdad? No solamente a él. Él nos da mucha lástima porque era un abuelito. Era un abuelito. No era un hombre que pudiera armar, agarrarse armas para ir a pelear contra el gobernante. ¿No? Lo más que tenía era la voz, el grito de decir basta a esta situación. Y aún así le dieron muerte. A pesar de ser alguien tan inofensivo para las fuerzas del orden. Las cadenas culturales también son un problema. ¿Verdad? Que tenemos que aprender socialmente a lidiar con ellos. ¿Verdad? Específicamente algunas costumbres, tradiciones que restringen la libertad de pensamiento y de acción. Como cuando en una sociedad son demasiado machistas o en una sociedad hay demasiada violencia generalizada. Esas son cadenas culturales que tenemos que romper. ¿Verdad? Gracias a Dios yo siento que ya se ha roto bastante. Hoy tenemos tanta igualdad como realmente quiera cada persona. Porque aunque sigan diciendo algunos colectivos feministas de que no hay igualdad del hombre y de la mujer en estos países yo siento que al menos en Honduras sí tenemos igualdad. ¿Por qué? Porque aquí puede ser gerente un hombre o una mujer si se lo propone. Lo que pasa es que hay que estudiar y hay que ponerle ganas. ¿Verdad? Aquí hay mujeres que ganan más que hombres y hombres que ganan más que mujeres igual. O sea, hay igualdad en ese sentido. No hay por tanto un privilegio para nadie. ¿Verdad? Vaya, por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad Católica hemos tenido rectores y rectoras. ¿Verdad? Si hubiese un machismo no habría rectoras. Sin embargo, tenemos doctoras graduadas y que están obviamente al frente de los campos. Porque hay igualdad. ¿Verdad? Se puede perfectamente escalar hasta los más altos niveles de las instituciones públicas, privadas, empresariales. Incluso se puede ser emprendedor y hacer su propio negocio. Y a ninguna mujer le va a impedir ser emprendedora. Entonces, claramente no hay desigualdad como en otros países donde la mujer no tiene participación política todavía. Donde la mujer no puede tampoco elegir. Donde la mujer no puede tampoco pues tener ciertas expresiones culturales personales. la parte del dominio sobre la vestimenta y cosas así. Claramente hay más libertad en este continente que en otros de allá por Medio Oriente por ejemplo. Dada la cultura también religiosa. Que claramente si aquí no hubiese habido cristianismo sino la cultura musulmada estaríamos igual en Medio Oriente. Pero gracias a Dios tuvimos cultura cristiana. Donde se nos da la plena libertad de los hijos de Dios para que cada quien elija el camino que debe elegir y que al final sea Dios quien juzgue. Y eso es algo que hay que agradecer al cristianismo. Es una cuestión religiosa que ha ayudado a la sociedad. Por otro lado también el tema de la discriminación y la violencia es algo que se puede acabar y se debe acabar. No seguir repitiendo el ciclo de la violencia en la familia. Quizás mis abuelos castigaban duramente a mi padre. Mi padre de repente nos castigó un poco a nosotros. Yo ya no castigué a mi hija. De los 17 años que tiene ella de vida quizás solo cuando estaba ¿qué? De pequeñita una nalgada de repente porque tiró a la puerta de enojada cuando mucho así para meterle un poco de miedo ahí en el pañal. Ahora será lo más que le hice pero tampoco como a unos padres que agarran chilo ¿cómo se llama? Agarran chilillo agarran cables agarran fajas a darle duro. ¿verdad? No he llegado a ese nivel de violencia gracias a Dios me he sabido controlar pero sí he tenido el temple y la fuerza para hablarle cara a cara y decirle las cosas de hecho he tenido más comunicación con ella que mi padre conmigo ¿verdad? Es algo que culturalmente uno debe ir cambiando ¿verdad? Estas cadenas culturales hay que irlas rompiendo y generando una mejor sociedad tampoco caer en el error de algunos padres por ejemplo que en vez de controlar a sus hijos y llevarlos por una sana disciplina los dejan a sus anchas ¿verdad? En un total libertinaje porque eso también es un problema social hacer que un padre no cumpla su deber de educar a su hijo es un problema social a la larga porque este niño va a hacer rabietas en la escuela en el colegio en el trabajo en la política y va a creer que todo se logra gritando y todo eso va a lograr haciendo capricho que es el tipo también de generación que estamos viviendo últimamente que es la famosa generación generación Y y Z ¿verdad? los nacidos entre el año 2000 en adelante ¿verdad? Algunos de ellos no todos porque muchos de ustedes forman parte de esa generación pero algunos jóvenes sobre todo los nacidos entre el año 2000 que es 5 en adelante aproximadamente tienen una pequeña dificultad que no lo harán no lo harán no pareciera que hayan alcanzado todavía una cierta madurez emocional entonces rápidamente son impetuosos explotan ¿verdad? que se ha visto en la misma lo mismo que jóvenes influyentes en las redes sociales como explotan por un simple videojuego ¿verdad? antes uno cuando mucho sacudía la máquina cuando jugaba pero ahora no son capaces de quebrar la máquina insultar le mandar al infierno a todo el mundo porque no logran controlar sus emociones hay un poquito de falta de maduración en esa parte y cuando se trata de temas políticos pues yo he visto gente de esta generación que yo soy de 41 años pues he visto gente de 30 años para atrás que cree que conseguir cosas con la política simplemente hacer relajo y no hablar con sensatez no buscar consensos entonces cuando miramos en el año 2017 el desequilibrio social que hubo acá ¿quiénes eran los que andaban en la calle tirando piedras y haciendo un montón de relajo quemando llantas? un montón de jóvenes jóvenes desde los 35 hasta los 17 años son los que andaban en la calle haciendo ese tipo de manifestaciones creyendo que con eso se cambió el país sin embargo vean que estuvimos dos meses o tres meses en ese tipo de luchas y no sirvió de nada porque no se cambió absolutamente nada porque en la política realmente hay que jugarle con un poco más de astucia un poquito más de madurez y de participación seria ¿verdad? no se cambia simplemente haciendo la rabieta en las calles ¿verdad? porque los políticos más bien se ríen los políticos no les mosquea para nada que anden haciendo este tipo relajo las cosas se hacen con mayor mayor madurez y de hecho les comento que la gente que pasa en este debate conmigo en estos chats son gente de los 40 años para arriba es decir hay jóvenes así de menores de 30 años creo que no hay quizás uno que otro que tiene cierta maduración temprana pero comúnmente los de 40 años para adelante como que entendimos que no es así como comúnmente se pelea la política hay formas más astutas de poder hacer abriendo partidos políticos participando públicamente llegando a las diferentes instituciones consiguiendo alianzas con un montón de personas que puedan colaborar ¿verdad? que así como se logra hacer esa lucha social y política de una manera más sensual y no simplemente llamando a la violencia como pasa con las generaciones que he mencionado la cuarta cadena quinta cadena es la cadena tecnológica y aquí quiero hacer un paréntesis no tan largo pero sí por lo menos lo suficiente hay que tener cuidado hoy en día primero por la alineación social que están produciendo las redes sociales si no vean TikTok ahorita entre las 8 y 9 de la noche vean un montón de NPCs ¿verdad? como están de alienados todos y no me refiero a los que están haciendo NPCs sino a la gente que está ahí viéndolos y dando billetito ¿verdad? esa gente es la que más lastimada a mí me da risa ver a los NPCs pero no me llenan no me da ya no me produce cringe porque sé que es gente astuta que ya se dio cuenta que a la gente le gusta le gusta lo ridículo y que te paga por hacerlo entonces es gente astuta que está ganando dinerito ahí salió una de las grandes NPCs justificando que mensualmente gana 65 mil dólares 65 mil dólares se echó en un solo mes ¿sí? yo tendría que trabajar dos, tres, cuatro años para poder llegar a tener ese dinero y ella se lo echó en un solo año en un solo mes perdón entonces claramente es una mujer astuta ¿verdad? que se vale de lo absurdo para ganar dinero de gente que está ahí alienada regalando el billete entonces más que dar cringe siento que realmente son gente muy astuta ¿verdad? no todos porque hay unos objetos que sí da cringe claramente pero una buena parte de ellos saben muy bien que eso pega y saben cómo fue que se activó esa cultura de los NPCs en las redes sociales por un premio que dieron allá creo que en Corea le dieron un premio a una famosa NPC de TikTok y le dieron el reconocimiento por la cantidad de seguidores que ha logrado entonces una vez que se vuelve ella muy viral de raya además se vuelve premiada pues la gente dice voy a recarme además que de investigar el caso de ella y darse cuenta del billete que gana que claramente la avaricia pura dime a Cristóbal ¿alguien iba a comentar ahorita? ya vi que levantó la mano de alguien por ahí ah yo yo es que ya que me dio curiosidad ese pensamiento que que usted dijo no sé si me podría decir usted que piensa de las personas que hacen directos pero de videojuegos directos de videojuegos pues son igual de asuntos da menos cringe eso sí pero porque claramente estar ahí como tonto ahí moviendo la mano claramente eso sí da un poco de vergüenza ajena de pena ajena pero los que hacen videojuegos pues no sé desde que hemos visto los grandes youtubers en youtube haciendo esto después las plataformas de twitch y por último tiktok también hay algunos tiktokers haciendo videojuegos pues yo no le veo problema no le veo ningún problema sobre todo porque no solamente es el videojuego sino también la cantidad de patrocinios que logra y todo el mercadizing que hacen también camisetas gorras libros que venden también o sea que es toda una toda una mercadotecnia detrás de estos videojuegos o sea que no solamente es el estar sentado frente a la computadora jugando además de las grandes comunidades que crean no me parece que esté tan mal dependiendo del contenido también del videojuego y el tipo de secuencia de videojuegos pero como comúnmente son tan tan ellos fácilmente se aburren también tan rápido de una generación a otra de videojuegos no me parece que esté tan mal de hecho entre todos los tipos de formas de ganar dinero pues no lo veo que sea una forma ilegal ¿verdad? no genera cultura es decir no genera cambios culturales importantes no lo va a hacer solo entretiene ¿verdad? entretiene tanto como ver a los de viva la alegría bailando ¿verdad? o sea que no no le veo mayor daño alguno en ese sentido el problema está cuando la gente se aliena tanto que cree que hay que estar todos los días todos los días todos los días en el videojuego eso la parte de la adicción es lo que lo único que hay que cuidar pero eso significa la mayoría de ellos que están a veces grabando videojuegos lo hacen una vez a la semana ¿verdad? una vez a la semana pasan un videojuego otra vez a la semana están comentando un post otra vez a la semana están cambiando rotando prácticamente la agenda para no caer en la adicción que cae el resto de gente que le sigue y eso es lo único que podría ver como algo dañino la adicción de cree que para ser como ellos hay que estar todo el día alienado en el videojuego rompiendo incluso relaciones sociales con la familia y eso sería lo enfermizo eso sería lo que hay que aprender a controlar pero no los que están al frente del Twitch o cualquiera de eso ellos lo tratan de equilibrar muy bien no logran caer en tanta adicción como el resto de los jugadores hay que tener cuidado con las redes sociales porque además algunos restringen la libertad de hecho ese es uno de los puntos que comentamos en el chat que tenemos de que bueno el chat de Whatsapp lo creo que hasta ahorita es lo único que nos ha permitido tener libertad de expresión total porque del resto de redes hay censura total a veces censura absurda censura absurda de repente he visto algunos tiktoks de sacerdotes que de repente les bloquean el video acusando su video de discurso de odio cuando lo único que intentan hacer es hacer explicar la doctrina y le meten una demanda de discurso de odio que al final no la ganan pero claramente les están dañando la dinámica de sus canales entonces ese tipo de restricciones que a veces llegan tan absurdas es lo que realmente llama la atención quizá hay un problema ahí con el tema de la configuración de los algoritmos o es que también hay colectivos que le caen en vaca a un productor de contenido y por tanto generan obviamente la censura entonces hay muchas cosas alrededor de esto pero lo que más debe interesarnos es primero evitar esa adicción a la tecnología esa dependencia porque claramente puede llevarnos a romper como digo las mejores relaciones sociales que tenemos alrededor con los hijos con la esposa con los padres con los parientes hay gente que se cree que tiene miles de amigos en facebook pero no es capaz de llevarse bien con un tío con una tía con una hermana entonces que aún cuando son su sangre y entonces es parte de lo que a veces llena de mucha tristeza ver que la gente rompe sus relaciones personales por darle importancia a relaciones efímeras relaciones de gente que no te va a valorar porque no te conocen bien no te conocen bien hay gente bueno conozco hace poco un caso de una joven que conoció a su supuesto amor en internet ¿verdad? se fue montó del aeropuerto llegó al lugar de allá por México y al final el hombre la ha regresado le pagó el boleto para que se regresara porque no quería saber nada de ella ¿por qué? porque la chica siempre salía con filtros entonces cuando el hombre la ve de frente frente como es en realidad la expresión claramente el tipo es un patado ¿verdad? en cierta manera pero también el engaño ¿verdad? de dar una cara que no tenemos en redes sociales hay que tener cuidado también con esa parte ¿verdad? porque si no nos vamos a llevar a una decepción y sobre todo vamos a creer que realmente el otro es el culpable cuando soy yo el que está mintiendo todos esos detalles de dependencia engaño que ocurren en las redes sociales tengamos cuidado y aún más otra cadena tecnológica alrededor de esto el tema de la de la observación de parte de organismos internacionales el tema de la venta de información personal que ha sido muy bien explicada por este tipo de personajes como Edward Snowden ¿alguien sabe quién es Edward Snowden? ¿alguien sabe? así de forma resumida lo que sepan de él de Edward Snowden ¿qué fue lo que hizo él? ¿por qué es tan famoso? la verdad no sé quién es Edward ¿alguien lo sabe? publicar en internet lo que hayan escuchado de él porque ya con internet mejor yo les explico bueno si no hay quien lo explique les digo lo que lo que he podido indagar Edward Snowden trabajaba para una agencia de inteligencia de Estados Unidos donde se le pedían a él como parte de su equipo vigilar a ciertas personas haciendo uso de todo tipo de dispositivos hay algunas ¿cómo se llama? productoras de televisiones es decir algunas fabricantes de televisores que incluso dentro de unos televisores logran colocar cámaras pequeñas en el televisor si alguna vez ven televisores que tienen prácticamente todo lo haría como que fuera de vidrio ¿verdad? revísenlo bien revísenlo muy bien porque además de algún lugar hay algún orificio conectado a alguna camarita interna porque Edward Snowden dice que nos vigilan por las computadoras nos vigilan por los teléfonos nos vigilan por las cámaras de seguridad nos vigilan por los televisores nos vigilan por incluso cualquier aparato impensable ¿verdad? nos están vigilando y doxean todo es decir nos roban toda la información personal y nos tienen dentro de una base de datos internacional y digo nos tienen porque al parecer a todo el mundo le están haciendo esta situación esa es la razón por la cual yo concretamente hago esto ¿verdad? ponerle un tape a la computadora constantemente además porque no es el único que opina esto también está Chema Alonso un famoso hacker de sombrero blanco que es de España Chema Alonso busquenlo busquenlo ustedes a él es un hacker español pero que hace hacking blanco o white hat es decir que trabaja para las empresas para ayudarles a mejorar su seguridad y sabe y sabe de hacking ¿verdad? como cualquier hacker pero que trata de hacerlo bueno pero más bien de probar la fuerza de resistencia de la seguridad de los lugares hay varias gente que trabaja en eso y les pagan para hacer para hackear un sistema les pagan para probar si su página es resistente o no al ataque de un hack en ITtop creo que también hay un joven que se dedica a esto incluso a veces ha mostrado qué es lo que hace y qué tipo de tecnología se utiliza pero bueno lo cierto es que nos están vigilando y Edward Snowden hace referencia a esta falta de privacidad que los gobiernos como Estados Unidos están realizando a nivel mundial hay una vigilancia en línea que puede obviamente limitar nuestra libertad individual es lo que Edward Snowden le llama la atención y lo que él dice en medio de sus entrevistas es por qué vigilar a un maestro de universidad por qué vigilar a un empresario específico porque uno pensaría que cualquier vigilancia es a posibles criminales pero no Estados Unidos está vigilando a gente influyente que está en diferentes áreas de tecnología arte cultura educación política entonces está vigilando a todo mundo que pueda tener cierto grado de influencia participación o que incluso sus pláticas tengan que ver con algo que tenga que ver con Estados Unidos o con los temas que le tengan ellos de interés se acuerdan de Julian Assange alguien sabe quién es Julian Assange han escuchado hablar de Julian Assange han escuchado hablar de los Wikileaks los Wikileaks Wikileaks es una página donde Julian Assange con todo un equipo también es un proscrito de Estados Unidos a él lo han estado persiguiendo igual que a Edward Snowden que anda pidiendo asilo por todos lados últimamente estuvo en Rusia creo que el próximo país que piensa visitar es España para quedarse ahí una temporada lo están obviamente están persiguiendo a esta persona porque han desenmascarado ¿verdad? con este tipo de información y también Julian Assange con el equipo equipo de hackers han interceptado cables de embajadores de presidentes de gente ligada al gobierno de Estados Unidos y han revelado cosas ¿verdad? muy interesantes sobre la política internacional que ellos realizan como por ejemplo aquí en Honduras a uno de los embajadores de apellido Ford a Thomas Ford creo que se llama él hay varios cables de él que fueron enviados a Hillary Clinton a la parte de la embajadura a la embajaduría informando sobre los problemas de Honduras con respecto a Mercelaya con respecto a Juan Orlando ¿verdad? hay información del gobierno que él ha mandado allá y están en la página de Wikileaks ¿verdad? es un buscador prácticamente de cables con información clasificada todo esto nos hace ver que en realidad no hay seguridad individual y que obviamente nos tiene bajo una cadena tecnológica muy peligrosa que realmente nos quita la libertad y nos deja realmente ser aquí hay un pequeño cortito ¿verdad? dos minutitos nada más para que vean un poquito lo que él cuenta de su propia boca en una entrevista que le hicieron es muy poco para entrevistas ¿verdad? y las pocas que ha logrado hacer pues son un apoyo por todo lo que revela quiero que veamos esto voy a quitar la diapositiva y volver a compartirla con sonido porque no la compartí con sonido vamos a ver creo que no hay necesidad de quitarla escuchemos la esta pequeña entrevista de uno o dos minutos de lo que tiene que contar a la página del diario.es esta es la historia de cómo un chico de Carolina del Norte destapó el mayor perdón este es un resumen animado de quién es Edward Snowden caso de vigilancia masiva y es una historia real hablar de Snowden no es fácil para empezar porque él mismo se ha encargado de que sea así concede pocas entrevistas y cubre sus huellas allá por donde pasa en internet a ver ¿qué sabemos? Snowden estudia información en Maryland y trabaja para la CIA del 2006 al 2009 ¿cuál es su puesto? técnico de tecnología de la información es decir trabaja con información con datos en 2009 salta al sector privado y empieza a trabajar con consultoras tecnológicas y subcontratado por la Agencia Nacional de Seguridad Americana lo que entre amigos conocemos como la NSA y es ahí mientras trabaja en una de esas consultoras donde Snowden es testigo de la cantidad de información privada que la NSA recoge de forma completamente opaca al público norteamericano Snowden copia durante un tiempo contenidos de alto secreto de la agencia y en mayo del 2013 es ausente del trabajo alegando una enfermedad viaja a Hong Kong sin haberle contado sus planes ni siquiera a su novia Lindsay un legendario voy a por tabaco y no vuelvo y contacta con el periodista Glenn Grimwald colaborador de The Guardian y con la cineasta Laura Potras que más tarde ganaría el Oscar a Mejor Película Documental por Citizen Four el 5 de junio The Guardian publicó unos documentos filtrados por Snowden en los que la unidad de vigilancia pedía a Verizon una compañía de telecomunicaciones norteamericana datos diarios de la actividad de los teléfonos de sus clientes norteamericanos quien habla con quien de que como desde donde todo al día siguiente The Washington Post y de nuevo The Guardian informan sobre el proyecto Prism un programa de la NSA que permite recolectar información en tiempo real asaltando así la privacidad de miles de millones de personas el 14 de junio del 2013 el gobierno de Estados Unidos demanda a Snowden con cargos de espionaje y le retira el pasaporte lo que hace que se quede atrapado en el aeropuerto de Moscú viajando a camino de Ecuador esto pasa 39 días hasta que Rusia le concede asilo por 6 meses y niega la extradición a Estados Unidos el asilo ha ido renovándose pero Edward sigue llamando a la puerta de otros países entre ellos España ok este es el primer video que quería que vieran como una pequeña síntesis de quien es Edward para que para que vean realmente en el lío que está metido tremendo lío verdad sin pasaporte americano habiendo trabajado para la CIA y prácticamente está siendo muy 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 llamado obviamente por los medios de comunicación que quieren seguir sabiendo más porque realmente seguramente ha de tener respaldado muchísima información verdad donde lo tendrá a saber pero sea como sea lo único que me llama la atención es como a pesar de todo lo que sabe sigue vivo verdad que eso es lo que realmente asombra porque con la fuerza que tiene Estados Unidos de pionaje seguramente le han de andar por la huella entonces este es el otro video que quiero que vean ya aquí él sí va a hablar y va a contarnos un poquito que es el tema de esta cadena de tecnología que hay en el mundo ok hasta ahí llega ese pequeño corto lo interesante y la palabra clave de aquí que realmente quiero que veamos es el tema del control social que eso es lo que realmente es una atadura que a través de la tecnología se está realizando a nivel mundial por lo cual pues hay que estar atentos miren que en este gobierno también el periodo pasado el periodo de gobierno anterior habían escuchado rumores de gente que quería controlar las redes sociales que quería controlar lo que se decía en las redes sociales para que cualquiera que atacara quizá al gobierno pues no privarle de esa oportunidad de libertad de expresión y por tanto poderle demandar por lo que quizá decía que claramente a cualquiera nos gustaría de repente que si alguien dice cosas falsas poder demandarlo ¿verdad? nos gusta esa parte pero por otro lado ese nivel de control social no es para nada sano y sobre todo cuando acepta la red social ¿verdad? evidentemente pues esa es la parte que quería mencionar ahí por ese lado de la cadena tecnológica la otra cadena la cadena psicológica claramente aunque queramos vivir en libertad dentro de la sociedad tenemos mucha limitante sobre todo por el tema de los traumas que hemos venido viviendo problemas familiares problemas psicológicos patologías no podemos liberarnos de algo incluso de lo orgánico pues que también es algo natural así que a veces la gente puede llegar a crecer en con esos peores enemigos que están más bien en lo interno que en lo externo los miedos traumas adicciones problemas de salud mental que pueden obviamente restringir también nuestra capacidad para poder tener esa libertad de decisión entonces ese es un tipo de esclavitud psicológica que también hay que mencionar por eso es que queremos ser libres pero de alguna manera tenemos estas ataduras y la última la séptima cadena es la cadena biológica claramente hay personas que nacen a veces limitadas por circunstancias físicas ¿verdad? biológicas por enfermedades por discapacidades genéticas por problemas genéticos o discapacidades también aunque también hay que decir que claramente se puede con el apoyo de la sociedad se puede ayudar a superar estas limitaciones porque el hecho de que alguien esté por ejemplo en silla de ruedas no lo hace menos ¿verdad? y puede perfectamente tener la libertad de participar políticamente públicamente e empresarialmente como se ve en esta fotografía dos ingenieros trabajando en obras ¿verdad? aún cuando están en silla de ruedas a pesar que hay cierta cadena biológica con las cuales sí no se puede lidiar porque son obviamente ¿cómo se puede decir? dejan a la persona sin la capacidad de libertad de movilidad como una parálisis digamos por ejemplo hay otra que sí obviamente hay que ayudarles socialmente a liberar estas cadenas se puede hacer ¿verdad? se puede trabajar con el lenguaje de señas aprenderlo qué bonito sería que en todas las escuelas primarias y secundarias se nos enseñara a hablar en lenguas como para así como se nos enseña el español que también se nos enseña a hablar en lenguas como una clase programática ¿verdad? y que realmente se nos lleve a ese nivel de cultura para que nadie que sea sordomudo se sienta discriminado ¿verdad? y que no hay excusa para tener a alguien sordomudo y de otra manera ¿verdad? que toda la literatura que sea interesante se pase a braille para que la gente también pueda leer ¿verdad? y muchas tecnologías que se están trabajando hoy en día para la parte de audición visión que ayudan también al trabajo incluso para que la gente no ande ni silla de ruedas hay un trabajo tremendo en robótica para ayudar a las personas a poder colocarse de pie ya hay en ese programa de televisión mexicana llevado a chartán hicieron una prueba de un exoesqueleto para levantar a alguien que pudiera dar sus primeros pasos aun cuando está prácticamente imposibilitado porque obviamente ha quedado inválido de piernas pero aun así con la tecnología se les puede llegar a ayudar y claramente ese tipo de movilidad les puede incluso ayudar a mejorar su condición muscular y todo es una cuestión de que socialmente podemos ayudar a liberarnos de estas cadenas cierto nacimos libres como entre cadenas pero socialmente tenemos el deber de ayudar a ir rompiendo con cada una de ellas así que no es definitiva para nada el hecho de tener estas cadenas podemos perfectamente salir adelante a pesar de ellas ahora bien siguiendo con los puntos de la obra de Rousseau en cuanto al contrato social dice él que el contrato social es el origen de la sociedad en algún momento los seres humanos tenemos que darnos cuenta que todo el poder que ha habido político se ha logrado obtener mediante opresión a veces negociación a veces mérito a veces y en este caso pues la sociedad misma puede perfectamente volver a hacer resurgir un contrato social en el cual los individuos todos de alguna manera renunciamos a una libertad natural para formar una comunidad política y ese es un deber él cree que cree en esta posibilidad de poder obviamente hacer alianzas para poder formar una patria donde todo el mundo tenga las oportunidades ese contrato dice es la base de la autoridad legítima del gobierno evitame un segundito que creo que están llegando demasiados mensajes por acá personales supongo que son estudiantes también de la misma universidad así que importante mantener esta óptica de que el contrato social es una oportunidad para ponernos de acuerdo debe ser para ello para que todo el mundo con las diversidades que tenemos podemos ponernos al servicio prácticamente de la comunidad el tercer aspecto de la obra del contrato social bueno aquí antes de ver el tercer aspecto él dice que la familia es nuestro modelo es el modelo de las sociedades políticas porque el jefe de la familia es como el jefe del pueblo y el pueblo son como los hijos así que básicamente aunque nacimos todos iguales y libres no significa por ello que no haya obviamente por el uso de la utilidad una especie de jerarquía y una especie también de libertad en medio de la familia no significa que el hijo va a enajenar su libertad ante su padre pero reconoce también la responsabilidad de un padre ¿verdad? frente a él así que es útil a veces que en medio de la familia haya esta jerarquía y también es útil que en medio de la sociedad también haya una especie de jerarquía que no significa por ello que vamos a quedar como dice él enajenados es decir que se nos va a robar la libertad por dar oportunidad a esta organización social el tercer aspecto de la obra del contrato social es el tema de la voluntad general él apuesta porque se deba dar privilegio a esta potestad del pueblo la voluntad general dice es la expresión de la voluntad común de la comunidad desgraciadamente a veces esa libertad y esa voluntad popular se irrespeta pero él cree que esa participación del pueblo es la que legitima al poder del estado cuando no hay obviamente transparencia en un proceso electoral lo que ocurre prácticamente es que el gobierno parece ilegítimo y es lo que comúnmente hemos peleado en este país luego voluntad general dice representa los intereses colectivos y no los intereses individuales o de grupos particulares por lo cual cuidado con el tema de la compra de votos ¿verdad? aquí es muy sabido y lo supimos durante la primera y segunda contienda electoral que todos los partidos políticos especialmente se acusó en la segunda contienda electoral y salieron muchas imágenes y videos de gente que estaba pagando 500 hasta 1000 pesitos por el voto ¿verdad? en el caso del partido de gobierno de ese momento que era el partido nacional así que la venta de votos es una ya se ha vuelto como una tradición corrupta de este país ¿verdad? y ya se sabe ya se sabe quién lo hace comúnmente más por eso la caricatura no la quise cambiar a pesar que la caricatura hacía parecido con toda la banderita del partido nacional dije yo la quito la quito o la dejo dije yo la voy a dejar de todas maneras es un hecho realmente sí ha ocurrido porque tampoco es venir a a solapar la corrupción ¿verdad? decir como que no como que no pasa todo realmente todos los partidos lo han hecho en más de alguna ocasión ¿verdad? pero últimamente claramente en la segunda conciencia electoral se notó bastante fraude en ese sentido y lo digo porque también tengo gente allá en Ocotepeque que estaba ligada a partidos políticos y que ellos mismos dicen haber visto en la mesa de la mesa de ahí arrastrando prácticamente a la gente para darle el vietito a cambio de que votara por el candidato de su preferencia entonces claramente eso ocurre constantemente en este país es una pudredumbre no solamente del gobernante sino de toda la gente que está ligada a la estructura de la gestión del poder entonces ojo con esa parte yo creo que es importante mantener nuestra dignidad nuestro voto debe ser considerado algo valioso y por lo tanto no puede ser vendido mejor dicho debe ser algo invaluable ¿verdad? porque si es valioso más bien lo vendemos tiene que ser algo invaluable algo que no pueda no podamos obviamente encontrarle precio pero realmente la gente a veces por la misma hambre del pueblo la misma necesidad del pueblo pues al ver pues en vez de irme yo tranquilamente con manchar mi dedito en cero a mi casa hay gente que piensa pues 500 pesitos no vienen mal entonces la gente termina siendo víctima de esta inocentada ¿verdad? que le hacen obviamente a todos los pueblos de este país en el caso de Honduras quiero señalar algo con respecto a lo que pasó en el periodo anterior aquí apareció durante la segunda contienda electoral apareció este por ejemplo la imagen de la escuela de vida abundante cristiana de gracia de la empira una oración por nuestras autoridades miren en la iglesia católica cuando se pide orar por las autoridades se pide orar de manera general por todos ¿verdad? sin hacer alusión a ninguno porque si no generamos cierto sesgo de a quien obviamente apoyar de manera directa o elegir no se ora por todo el mundo pero en esta oración va bien ahí está muy claro por quién estaban orando están orando por el señor alcalde municipal por el señor gobernador departamental por el jefe departamental por el presidente de la república por todos los que co-gobiernan por él por el poder legislativo judicial está bien la oración hay que orar por los gobernantes pero esta oración no apareció al inicio de su contienda electoral sino apareció en su segunda contienda electoral es decir casi como una especie de apoyo moral para perpetuarlo en el poder y eso es la parte que uno ve como oscura detrás de ello verdad que bueno hubiese sido que todos los años oraran por el gobernante para ver si la oración llegaba a oídos de Dios y lograr el milagro de tener un buen gobernante por fin pero cuando solo lo hacen en el marco de esta eventualidad que es obviamente el intento de perpetuarse en el poder se nota que realmente hay otro interés más que cristiano un interés ideológico detrás y eso hace ver muy mal el asunto verdad claramente en este en este país hemos tenido esa situación muy tremenda donde se ha visto pues cierta hipocresía alrededor del problema político claramente hay gente a favor gente en contra del gobierno gente en contra de la reelección gente en contra de la reelección a favor de la reelección y en contra de la reelección pero llama mucho la atención verdad la actitud de algunas iglesias unas en contra y otras a favor de esta situación y aquí quiero quiero recordarle nuevamente había cometido creo que el error hace poco cuando les hablaba de que hay un texto bíblico que habla sobre respetar a la autoridad no era romano capítulo 12 era romano capítulo 13 era el siguiente capítulo donde comúnmente utilizan la idea de sometimiento a la autoridad civil porque está ordenada por Dios como si fuera realmente siempre así aun cuando los magistrados o gobernantes fuesen obviamente malos y no fuesen buenos yo creo que la oración se debe hacer cuando realmente hay un gobierno justo para que se mantenga justo y si no pues orar por el cambio para que realmente lleguen verdaderamente los justos al poder ahí nos quedamos jóvenes nos vemos el día de mañana ah no el día lunes vamos a ver el día lunes tenemos que ir a ver el examen es el día martes por tanto el lunes no hay clase porque hay examen de 5 a 6 ya nos veríamos el día martes para el examen así que nos quedamos aquí con esta idea de las cadenas de Hobbes significa que el tema el tema entraría hasta antes de Hobbes pero hasta antes de Rousseau hasta Hobbes prácticamente llegaría el examen de este parcial tengan feliz noche jóvenes pasen a día Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.